En los últimos dos años, cinco empresarios han huido de Quintana Roo por la violencia y las amenazas del narcotráfico que ha cambiado la vida de toda la sociedad, pero especialmente en Benito Juárez, lo que representa una fuga de capitales mensual de cuando menos 140 millones de dólares. Rafael de Rostrada, consejero de la Asociación de Hoteles de Cancún, recuerda que en la última década han abandonado el municipio un total de siete empresarios de los ramos hoteleros y restauranteros, víctimas del fracaso de una supuesta política anticrimen. La situación se ha dado por toda la corrupción que hay en altos mandos de todas las policías. Es la gran protección que la PGR da hacia estas personas que se dedican al crimen organizado, llámese este narcotráfico, trata de gente, comercio de gente, etc. Hoy, tanto hombres como mujeres están más alerta que nunca y toman más precauciones para indagar sobre las otras personas. Incluso si solo se trata de cruzar miradas, porque es prácticamente imposible saber exactamente quién es quién en estos días. Y eso puede ser peligroso, señala el empresario hotelero. En ese contexto, el también asesor de la Asociación de Clubes Vacacionales, apunta que por la falta de garantías muchos inversionistas ya se empiezan a ir por su seguridad y la de sus familias. No quiero mencionarles nombres porque son gente que quiere mantenerse anónima desde luego, pero aproximadamente yo personalmente conozco de siete personas. Del Rey Estrada revela que a sus empresarios prefieren vivir en el extranjero y no necesariamente se llevan sus inversiones. Obviamente que rentan o compran casa, tienen familia e hijos que van a la escuela, gastan lo que se produce aquí por medio del turismo, pero van y pagan en beneficio de la Unión Americana, literalmente en lo que es una fuga de capitales. De siete personas cuyos modos de vida les hacen vivir en casas de entre los 5 y 7 millones de dólares de precio. Más las escuelas y demás de los hijos, caras también. O sea, estamos hablando de una derrama de cuando menos unos 20 millones de dólares mensuales. Por si fuera poco, algunos inversionistas y desarrolladores alarmados por la inseguridad empiezan a colocarse chips en los brazos para que, en caso de ser secuestrados, puedan ser rastreados, algo que nunca se había visto en Quintana Roo. Con imágenes de Alejandro Jiménez, informado para la televisión, Carlos Águila Arreola.